El bebé con síndrome de Down abandonado en Tailandia por sus padres adoptivos australianos que decidieron quedarse únicamente con su melliza sana dada a luz por una madre de alquiler podría recibir la nacionalidad australiana. Así lo ha indicado el gobierno de Canberra para que tenga acceso a mejores tratamientos y cuidados.